Queríamos informarles que hemos estudiado la posibilidad con don Gentil Cortés de instalar la luz eléctrica en esta zona. Pero desafortunadamente no contamos con la colaboración de Orlando Gutiérrez, quien se niega sistemáticamente a hablar con nosotros. Creemos que el caso de Orlando ha tomado proporciones incontrolables. Por tanto ya es hora de darle un escarbiento. Él no puede seguir viviendo en esta anarquía. Ahora bien, como lo único que parece preocuparle es lo que tiene relación con su finca y su ganado, entonces atacaremos por ahí. Pero que no sea yo quien proponga el castigo. Se oyen sugerencias. Perdón. Pues que le cierre la lechería. Que se la cierren hasta luego. Bueno, bueno, pero para esto necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Hay que hacer una campaña y concientizar al pueblo. No, pues sí, será así. No podemos privarnos de un servicio público por el capricho de Orlando Gutiérrez. Sí, hombre. Yo presto mi parlante para avisar a la gente. ¿Qué mando decirle al padre Pio Quinto Quintero que nadie debe comprar ni leche, ni mantequilla, ni quesillos en la lechería de don Orlando Gutiérrez hasta que él no se presente en la alcaldía de la alcaldía para el problema de la electricidad? Ay, ¿será que nos vamos a quedar con toda esa leche, don Orlando? Qué va, están perdiendo su tiempo. ¿No ves que aquí no hay dónde comprar leche fresca? ¿Qué vamos a hacer con toda esa leche, don Orlando? Ya van dos días que nadie compra y ya se está empezando a dañar. Consíguete unas tres o cuatro mulatas que te ayuden a abatir arequipe y hacer cuajadas. Cuenta Graciela que no da el abasto haciendo arequipe, panelitas de leche, quesadillas. Pero claro, como él es tan terco, se niña a recibir la visita de Gentil Cortés. Es el polvo. Pues a mí no me parece bien lo que están haciendo. Cada cual puede recibir en su casa a quien quiera y no tienen por qué obligarlo si no quiere recibir a Gentil. Pero es que con esa actitud está perjudicándonos a todos, Costancita. Pues a Orlando también lo están perjudicando con la prohibición de comprar la leche. Les advierto que yo no voy a participar en esto. Y ahora mismo voy a comprar la leche como todos los días. Pero esta niña que... Comienza la venta de leche. Entren todos los que quieran. Yo quiero lo de siempre. Se había dado orden expresa de no comprar la leche donde Orlando Gutiérrez. Y sin embargo, tú desobedeciste, Costanza. Explícame por qué. Porque no estoy de acuerdo con esa forma de presión. Me parece una injusticia el castigo que le han impuesto. Ay, ¿tú qué sabes de justicias o injusticias? Si eres una muchacha ignorante que apenas conoce la vida. Pues seré ignorante, pero soy mayor de edad. Y por eso entiendo muchas cosas. Dios del cielo, ¿pero qué lenguaje es este? Dime, ¿qué clase de libros has estado leyendo últimamente? Yo no estoy leyendo ningún libro. Simplemente he reflexionado. Y reflexionado mucho. La llegada de Gentil Cortés me sirvió para darme cuenta de muchas cosas importantes. ¿Qué cosas? Cosas importantes para mi vida. Y por eso de ahora en adelante voy a tomar mis propias determinaciones. Explícate. Explícate mejor, Costanza. No hay nada que explicar. ¡Costanza! Simplemente que me cansé de estar obedeciendo. Desde que nací no he hecho otra cosa. Obedecer a mis tías porque son mis tías. Y entonces ellas se han dedicado su vida a cuidarme. Obedecer al señor alcalde porque es la primera autoridad del municipio. Obedecer a Messie Falla porque yo soy su alumna en el instituto. Obedecer a Messie a Susana porque es la matrona más prestante de Santropel. Obedecerlo a usted porque es el cura párroco. Obedecer, obedecer y obedecer. Pero me cansé. Eso se acabó. No voy a obedecer más. Voy a tomar mis propias determinaciones, como le dije. Y no voy a consultar a nadie. Y no me importa a quién se disguste o a quién le guste. Que tenga buen día, padre. Permiso. Y esta, esta es la Costancita Serrano que yo vi nacer y crecer. Está en un grado de rebeldía, padre. Ya no sabemos qué hacer. Ella que era tan sumisa, tan obediente. Dijo que iría a la nechería. Así el mundo entero se lo prohibía. A mí lo que me preocupa es eso. El mal ejemplo que está dando al burlar una orden tan pública. Yo he estado analizando la situación y creo conocer la causa de todo esto. Habla bien. Tú eres un pedagogo y la conoces perfectamente. La causa de la rebeldía tiene nombre propio. Se llama Gentil Cortés. Tal como ella se lo había dicho a usted, padre. La llegada de ese forastero. Removió en ella hasta la última fibra de su cera. No solo porque comprendió que, aparte de Orlando Gutiérrez, había otros hombres que podían emocionarla. Sino porque cuando vio que se estaba entusiasmando con el muchacho, descubrió que la elegida no era ella, sino Sophie Manolanda. O sea, yo no lo había pensado. Pero puede ser. ¿Y entonces qué hacemos, padre? Bueno, la verdad es que después de todo este problema, hay que dejarla tranquila. Porque vendrá una etapa de agresión, de reflexión y posteriormente vendrá la etapa del equilibrio. De todas maneras, ustedes deberían hablarle para ver si entre todos logramos hacerla entrar en razón. Pero es que está muy esquiva, padre. No se presta ni para conversar. Hace un rato salió y no dijo ni para dónde iba, ¿no? Es como si quisiera huir de nosotras. Buenos días, señor Constanza. Hola, Lola. Aquí recogiendo la agüita para ir a vender. Me enteré que fue usted hoy a la lechería de don Orlando a comprar la leche como si nada hubiera pasado. Se le felicita, señor. Hay que tener coraje para desobedecer a la autoridad. Yo no lo hice para desobedecer. No, eso se sabe. Con seguridad usted lo hizo por el amor que siente por don Orlando. No diga eso, Lola. Ay, ¿por qué no? Si es la verdad. Como dice el dicho, no hay cosa que más se note que la rasquiña, el amor y el brote. Pero yo estoy con usted, señorito. Hay que apoyar a don Orlando Gutiérrez. Si él no quiere gente extraña en sus predios, pues sus razones tendrá. Y nadie tiene por qué obligarlo. Porque para eso son sus tierras. Las tierras que heredó y que ha trabajado muy duro. Y lo sabré yo que le he seguido los pasos. Además, es tan buen patrón. Ahora voy a cruzar allá al río, donde las mulatas lavan la ropa. ¿Y sabe qué pienso hacer? Voy a decirle que vamos a armar un alboroto de todos los diablos frente a la lechería. Que dejen el miedo a un lado y que peleen por la leche que tanta falta les está haciendo a todos esos peladitos de la besita. ¿Usted quiere venir con nosotros, niña? ¿Qué? ¿Señor Constanza? ¡Señor Constanza! ¿Y qué se hizo? ¡Constanza! Hace rato la estaba esperando. ¿Para qué? Bueno, para darle las gracias por lo que hizo. No, no tiene nada que agradecerme. Lo que hice por usted lo hubiera hecho por cualquiera. Yo no estoy defendiendo a Orlando Gutiérrez. Estoy apoyando algo que a mí me parece injusto. Bueno, por una causa o por otra, de todas maneras se lo agradezco. Usted fue la única valiente. No, se equivoca. Hay alguien valiente y mucho más efectiva que yo. ¿Pero quién? Su amiga de parrandas, Lola Ortiz. Ahora mismo debe estar en el río arengando las lavanderas para que vengan a reclamar en su favor. Tenemos que protestar. Las únicas perjudicadas con esa pelea de las autoridades con don Orlando Gutiérrez somos nosotras que no tenemos con qué darle leche fresca a nuestros hijos. Y ahí están, ahí están todas esas criaturitas muriéndose de necesidad de leche que se está pudriendo. ¿Y todo por qué? Porque don Orlando no se quiere prestar al jueguito ese de la luz eléctrica. Lola, lo de la luz no es ningún fuego, por Dios. ¿No ve que eso es algo que nos puede servir a todos? Mira, déjate de engañezas, Rosa Polanía. La luz, si es que la traen, solamente la van a poner allá en la plaza la gente de la plaza que es la que tiene con qué pagar. Ahí están los postes puestos. Y yo vuelvo y te repito, Rosa, a nosotros ¿qué nos importa esa pelea? ¿Qué nos va y qué nos viene? Tenemos que protestar, exigir la leche y ayudar a don Orlando Gutiérrez. Por Dios, tú lo único que quieres es apoyar a ese señor para que te coliten las parrandas. ¿Qué va? Yo no voy. Yo no, yo no estoy contigo, yo no estoy con esas embargancerías. No, 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 ¿qué va? Dios, por Dios. Esperen, esperen. No enreden una pita con otra. Ese problema es una cosa y mi amistad con el patrón es otra muy diferente. Ay, estas mujeres. ¿De qué amistad es que estás hablando, Lola? ¿Usted oyó todo lo que yo dije? Sí, lo oí y no me gustó nada. Tú no tienes por qué utilizar mi nombre en discusiones de comadres. Tampoco tienes por qué defenderme. Y quiero que entiendas algo más. Tú en tu puesto y yo en el mío. Lo que sucedió la otra noche fue puramente accidental. Eso dice ahora. Pero algún día le pesará. Ay, ¿qué vamos a hacer, don Orlando? La leche se sigue pudriendo. Estas mujeres quieren comprarla, pero no quieren desobedecer la orden del alcalde. Está bien, ve donde el alcalde y dile que estoy listo para la reunión. Me alegra que hayas atendido nuestra invitación, Orlando. Eso demuestra que eres una persona sensata. Tengo el gusto de presentarte a don Gentil Cortés, representante del gobierno central. Mucho gusto. Orlando Gutiérrez Acosta. Para servirle. Mucho gusto. Gentil Cortés. Para servirle. Su segundo apellido es... Caballero. Gentil Cortés Caballero. Gracias. Pero siéntense, por favor. Cuando usted quiera podemos entrar en materia, padre. Sí, 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 claro. Siéntense, siéntense hablando. Doctor. Bueno. Se trata, como ya sabes, del proyecto que ofrece don Gentil Cortés para atraer la electricidad a nuestro pueblo. Yo no creo en esos proyectos, padre. Yo no sé si usted está enterado de que ya hemos sido burlados anteriormente en varias oportunidades. Sí, sí, supe la historia de lo de los postes. Bueno, no, pero esta vez será distinto porque ya el doctor Cortés nos explicó cuál será el mecanismo y pensamos pedir contribuciones a todos los vecinos de la plaza para que el proyecto no se vaya a entorpecer por problemas económicos, claro. Yo con mucho gusto puedo recoger las donaciones y hacer las efectivas. Todo eso está muy bien, pero ¿quién nos garantiza que usted va a cumplir con su palabra? Puede resultar tan charlatán como todos los visitadores que han pasado por aquí antes de un momento. Orlando, por favor, Orlando, Orlando. Ay, doctor Cortés, no, tómelo como una broma. ¿Y entonces me dijo todo eso así en su propia casa? Sí, sí, sin temblarle la voz. El señor alcalde y el padre no sabían cómo disculparse conmigo. Ay, ese don Orlando es lo que yo llamo un macho valiente. Siempre hace lo que le da la gana y nadie se atreve a contradecirle. Hasta el padre Pío Quinto le tiene respeto. Sí, sí, de eso también me di cuenta. Claro que al final resultó ya aceptando que va a participar en alguna de las reuniones que hagamos. Pero, Lola, yo creo que... Yo creo que voy a tener más de un problema con él. Ay, saber que yo lo conozco desde que ambos estábamos así, peladitos. Él era el hijo de los patrones y yo iba con mi mamá cada tercer día a recoger la ropa blanca para mi donar. Hasta que un domingo trajeron la noticia de Feoacha. Habían matado a los esposos Gutiérrez. Sí, en una emboscada en la mitad del camino y todo porque les querían robar. Don Orlando se había quedado con sus abuelos y se salvó de puro milagrito. mire, cuando eso él tenía como 13 años y de ahí para acá ha trabajado como un peón para levantar la finca que tiene. A punta de trabajo se ha hecho respetar. Por eso es que todo el mundo lo admira. Antes de que usted llegara, todas las señoritas de la plaza querían casarse con él. Pero yo le tengo puesto el ojo. No, 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 no. No para casarme con él, sino para darle un hijo varón. ¿Y sabe por qué? Porque ese lazo es mucho más fuerte que el matrimonio. Qué zorra. Qué zorra, Irene Ortiz. Pero no tanto como usted. Bueno, ahora sí, cuénteme. ¿Qué mentira ha hecho para venirse para acá a visitar? Ellos creen que estoy en la capital hablando con el gobierno central. ¿Qué se trae en temano, don Gentil? André, cuénteme. Mire, yo seré ignorante, pero no soy boba. Yo sé que usted tiene propósitos. ¿Qué propósitos son esos? ¿Y cómo piensa escaparse del matrimonio que le tienen arreglado con la seña Sofí Marulán? Ese matrimonio es invento del padre Pío V. Yo no tengo nada que ver en eso. Ni le he dado mi palabra de compromiso a nadie, ni he solicitado la mano de nadie, ni he dicho nada. No se disculpe tan fácil que después de lo que pasó en la iglesia, todo el mundo lo da como un hecho. ¿Y qué fue lo que pasó? Simplemente ella se desmayó y yo la recogí. Eso fue todo. Sí, pero la gente lo da como como un milagro, como una bendición del cielo. ¿Problema de ellos? Mire, tan adelante van los preparativos que al polaco que trae aquí toda la mercancía ya le encargaron tul, encaje, botones de nácar y hasta una tela muy especial para el vestido de la novia. Se lo digo porque él mismo me lo contó. Así que todo eso encargaron. Ay, pues habrá que esperar, esperar a ver hasta dónde llegan. Hola, Abraham, veo que regreso pronto. Hola, Sarita. Sí, traigo aquí todas las cosas para la novia. Sí, ya veo, yo quisiera verlas. Creo que pronto entro a visitar a Sophie y aprovecho y las miro. No faltaba más, por favor, bien fuera, siga, siga, son cosas maravillosas, ya la verás, siga, siga. Pues sí, también me traje entonces tres clases de encaje, hágame el favor, finísimos, finísimos. Mire usted, este tul, suave, suave, exquisito, al roce de la tía, él también. Mire, mire, botones, nácar, concha o de perla, según el sitio donde se quiera botonar, pues natural. Tengo también, pues mire, 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 el buque de nueve así, de agarrar así de nueve, eso, qué belleza, mire. También tenemos, bueno, allá afuera, en el otro baúl, digo, zapatos de raso, tengo también todo lo importante para la bola y hasta la liga de la felicidad, por lo que se ofrezca. Magnífico, Abraham, ha hecho usted un buen trabajo. No, y más que eso, señor, la velocidad, con que tú y yo que hacer esto de un día para otro reunirlo, no, pero yo entiendo, la premura de ustedes la entiendo. ¿Premura? O sea que, ¿para cuándo está fijada la fecha de la boda? Pues, todavía no lo sabemos, ¿verdad, papá? Bueno, todavía no, eso hay que hablarlo con el padre Pío V. Sí. Cuanto antes, mejor. ¿O es que usted tiene alguna duda de ese matrimonio, alcalde? No, duda no tengo, padre, pero como la muerte de Ignacia está tan reciente, francamente, no quise irrespetar el tiempo de luto. Ay, no, 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 deje a un lado esos escrúpulos, este es un caso excepcional. Yo lo autorizo. ¿Y sabe por qué? Porque estoy convencido que mi sía Ignacia, desde el más allá, mirará sonriente a su querida Sofi, toda vestida de blanco, saliendo del brazo de gentil Cortés en medio de una lluvia de arroz. Piensen, la señal de la que todos fuimos testigos y eso lo tranquilizará alcalde. Ahora que sí, la boda está tan próxima, yo tengo que preparar a Sofi espiritualmente. Dígale que venga a verme para hacerle una serie de charlas sobre el tema. Bueno, ahora mismo está con Sara González organizando las cosas que les trajo el polaco, pero tan pronto termine, la mando para acá. Definitivamente, Sofi, tú eres una muchacha muy afortunada. Conseguí que un hombre como gentil Cortés Caballero te proponga matrimonio, habiendo tanta interesada. Pero si él no me ha propuesto nada, Sarita. La verdad es que yo estoy preocupada. No sé, pero me parece que el padre Pío V y mi papá van demasiado rápido. Oye, ¿cómo así que no te ha propuesto nada? ¿Y entonces todo esto? Ellos dicen que son preparativos, los adelantos que debemos tener para cuando la petición de mano se produzca. Bueno, ¿y si no se produce? La misma pregunta le hice al padre Pío, pero él está seguro que el momento llegará. Me dijo que tuviera muchísima confianza en aquella señal de la iglesia. ¿Te acuerdas cuando me desmayé? Sí, claro que me acuerdo. Fue una señal demasiado clara. ¿No te parece? Pues, Sophie, la verdad es que yo no creo en esa clase de milagritos. Aquí lo que importa realmente es cómo marcha la relación entre ustedes. ¿Ustedes se aman? Ay, de mi parte no hay la menor duda. Es que gentilez, tan cortés, tan caballero. Bueno, pero él se muestra apasionado. ¿Te ha hecho planes para el futuro? ¿Te ha dicho cuántos hijos quiere tener? Ay, claro que no. Oye, todavía es demasiado pronto para hablar de esas cosas. Bueno, yo pensé que las cosas iban más adelantadas entre ustedes. Que tu papá ya había hablado con gentile, que había un compromiso formal. nada. Ay, y yo me moriría de vergüenza si gentil se llega a enterar que ya tengo el ajuar casi todo listo. Ay, Sarita, si tú lo llegas a encontrar, por favor, no le vayas a comentar nada de esto, ¿sí? No te preocupes, Sophie, quédate tranquila. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, pero no te preocupes. Ay,